Bienvenidos a Luces Extrañas, el podcast sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el episodio número 32. Hola a todos de nuevo, yo soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un podcast en el que comparto las experiencias de una aficionada a la astronomía visual a pie del telescopio. Por aquí dejo mis impresiones acerca de los objetos que se pueden observar, cómo observarlos, cuál es el mejor momento, condiciones y material. Objetos que he tenido ocasión de observar recientemente, comentarios acerca del material adecuado para observar, del material no adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. No es un programa sobre ciencia, astrofísica o ciencias espaciales, es un podcast sobre la astronomía que tú puedes platicar cuando se las observar con tu telescopio o tus prismáticos, en la que yo tengo algún tipo de experiencia y sobre la que puedo hablar con algún conocimiento. La astronomía observacional, la astronomía visual, en definitiva. Aquí se hablará principalmente de la práctica, también del material y técnicas para observar el cielo estrellado con nuestros propios ojos, recibiendo directamente en nuestra retina los fotones que un día partieron de unos astros más o menos remotos y que ahora nos llegan a través de nuestros telescopios o prismáticos. Hola de nuevo, verano, época vacacional, se suceden las quedadas y observaciones en grupo en los fines de semana sin luna para aprovechar las buenas temperaturas y poder departir con otros aficionados acerca de métodos, telescopios, accesorios y demás cosas. Las tórridas temperaturas durante el día calientan el suelo de forma notable y ese calor es liberado de nuevo por la noche, afectando a la imagen y dificultando la aplicación de altos aumentos. Además estamos en la época en la que las noches duran muy poco, de modo que es fácil haber acabado de cenar y todavía tener que esperar para que el cielo oscurezca lo suficiente. La parte buena es la temperatura, que no nos obliga a ir enguantados con botas y numerosas capas de abrigo. Algo siempre es necesario porque, como sabéis, uno no se mueve mucho cuando observa y cualquier ligera brisa puede producir incomodidad y frío. Por otra parte está el cielo típicamente estival, cuyo principal atractivo está en la presencia de la Vía Láctea en todo lo alto y una alta concentración de nebulosas de formación estelar, nebulosas oscuras que absorben la luz del fondo y numerosos cúmulos abiertos y globulares. Sin mencionar que el propio fondo luminoso de nuestra galaxia es suficiente para recorrerla sin tener ningún nastro como objetivo, pero ir tropezándonos con objetos inesperados. Aunque el último podcast fue desde este mismo lugar y con el mismo telescopio, en aquella ocasión estuve centrado en los dos gigantes gaseosos, los planetas Júpiter y Saturno. En esta ocasión vuelvo a la observación de objetos de cielo profundo, una escasa docena de ellos, que me llevaron a estar observando hasta que los resplandores previos al amanecer me expulsaron tiñendo el fondo del cielo de un color gris claro. Traía una lista de observación que cubría objetos de diferentes tipos y en diferentes constelaciones, pero que terminé modificando, como casi siempre, debido a que los objetos que se acercan al horizonte tienen que ser observados a medio gas. Y bueno, no quiero ocupar más tiempo contando lo que ya estoy a punto de contaros, porque el audio de la observación ya es suficientemente largo. Así que vamos allá, pero esperad un segundo porque voy a dejaros con una promo. Seguro que tienes una buena cámara. Sí, sí, de esas grandotas que todo el mundo le ha dado por comprar que valen una pasta. Y también estoy seguro de que te llevas 10 minutos mirando por el visor cada vez que haces una foto, haciendo el plan IP, claro, porque en verdad no tienes ni idea de cómo usarla. Bueno, pues ya va siendo hora de que te formes, muchachos. Sigue nuestro podcast, fotografía y retoques digital, y te enseñaré cómo sacarle partido a tu cámara reflex en un clip class. ¡Hala! A seguir escuchando tu podcast favorito. Buenas noches, astrófilos del mundo. Una vez más estamos aquí, a pie de telescopio, dispuestos a realizar otra, bueno, otra observación, otra sesión de astronomía visual. En esta ocasión, como en las últimas, como en la mayoría de las últimas, pues nada, lo realizo con mi Newton en base Dobson de 16 pulgadas, de 400, en mi lugar habitual de observación, que es a unos 15 kilómetros al norte de Alcublas. No he dicho muchas veces que esto ya cae en la provincia de Castellón, una pedanía que hay aquí cerca, que se llama Canales, y que, bueno, pues viven dos personas durante el año, ahora en verano supongo que vivirán algunos más, y que, bueno, pues está a unos 1.300 metros sobre el nivel del mar, unos 1.260 o una cosa así, aproximadamente, depende del emplazamiento que elija, pues está 20 metros arriba o 20 metros más abajo. Y, bueno, ya estáis acostumbrados a oír observaciones llevadas a cabo desde este lugar. En el anterior episodio tuve una observación planetaria, Júpiter y Saturno. Esta vez va a ser de cielo profundo, si el cielo no se estropea del todo, y, bueno, desde esa última observación ha pasado un mes o un mes y algo. He observado algunas veces desde entonces, y la última vez fue la semana pasada, aunque no fue una observación muy ortodoxa. Fue una reunión, una reunión anual que viene llevándose a cabo desde hace 17 años. Es la gente de un foro en Yahoo llamado Constructores de Telescopios. La reunión se llama RETA, Reunión Española de Telescopios Aficionados. Cada año, pues, se procura hacer en un punto distinto de España. Yo he ido, pues, unas cuantas veces, y este año tocaba, pues, en mi provincia, en Valencia, en Aras de los Olmos, un emplazamiento que conozco bien por haber observado muchas veces allí. Y, bueno, pues allí fui con mi telescopio artesanal. Una de las principales razones es que iba la persona que me hizo el telescopio, y, nada, es una persona a la que aprecio mucho y tenía muchas ganas de volver a saludar después de, pues, unos años sin poder verle a él y a unos cuantos más que, pues, que nos vemos de reunión en reunión. Y yo hacía ya unos cuantos años que no asistía a ningún RETA. Bueno, el caso que ahí estuvimos, estuvimos observando, estuvimos mirando por los telescopios de los demás, por los engendros de los demás, porque también habían telescopios muy experimentales, tipo Newton de 20 centímetros de diámetro AF-12, Dobsons de 60 centímetros de diámetro, con estructura metálica tubular de 50, también había, luego estaba el mío, que era el único de madera que había allí, no porque fuese, no porque sea algo infrecuente que los Dobson artesanal sean de madera, sino todo lo contrario, sino porque las circunstancias, pues, así hicieron que fuesen más abundantes los telescopios de tubos metálicos, de estructura metálica. Y, bueno, pues, no fue una observación a luz o una observación corriente, más bien fue poner el telescopio a disposición de los demás para ver, pues, cómo se movía, qué imágenes mostraba. Y donde me junté con varios de vosotros, con varios oyentes, algunos que ya conocía, otros que venían de puntos como Madrid o Galicia. Así que, pues, me gustó mucho conocerles. Es una lástima que nos viésemos a oscuras, porque si los viese hoy por la calle a plena luz del día no los conocería, simplemente los conoceré por la voz, si me vuelven a hablar. Un saludo desde aquí. Y, bueno, a los demás oyentes que no nos hayamos conocido alguna vez, pues, siempre habrán oportunidades de vernos en alguna reunión, sea reta o sea alguna otra, en algún punto, en algún cerro oscuro donde nos podamos juntar unos cuantos aficionados a esto de la astronomía visual y podamos departir un poco sobre telescopios y sobre observación. Las condiciones de hoy. Vamos a ver. Las condiciones de hoy es que estamos rematando el mes de julio. Quedan, pues, tres o cuatro días para terminar julio. Y, bueno, tenemos buen tiempo meteorológico desde hace muchos días, yo diría semanas. Una atmósfera muy estable. Mucho calor. Días de bochorno. Días típicos de verano, eso sí. Y, bueno, eso propicia que la polución ambiental y el polvo en suspensión y todas estas cosas, pues, permanezcan y permanezcan y permanezcan. Y, como durante semanas no hay ni una miserable y ligera brisa que barra toda esa suciedad, pues, la tenemos encima y no nos deshacemos de ella ni a la de tres. Y eso se nota mucho en la transparencia. No hablo de noche, hablo de día. De día, pues, no ves montañas que están relativamente cerca y que normalmente ves. Hoy subía yo hacia aquí, desde Valencia a Capital, a eso de las ocho y media, ocho y media a nueve, y de ocho y media a nueve y media. Y nada, quedaba muy patente la... bueno, pues, que la atmósfera no estaba limpia o transparente. Sobre todo, pues, cerca del horizonte, evidentemente, que es donde más se nota el sol con un enrojecimiento bastante acentuado. Las montañas a escasos 20 kilómetros o 30 kilómetros completamente invisibles. Y, bueno, aunque hasta llegar aquí, que afortunadamente estamos a mil casi 300 metros, pues, te dejas buena parte de esa capa de polución ambiental por debajo, pues, todavía a esta altura se deja ver, se deja notar esa suciedad de la atmósfera, sobre todo en la parte más cercana al horizonte. Pero, bueno, no le vamos a sacar pegas a la noche porque está completa y absolutamente despejado. He llegado todavía con luz para poner el telescopio y que fuese adaptándose a la temperatura ambiente mientras yo hacía tiempo de que oscureciese y, bueno, tener tiempo para cenar y esas cosas. Ha venido una nube de humedad que lo ha empañado todo. La humedad, pues, en unos... en una cifra de un 97% de humedad relativa. He guardado las cosas dentro del maletero y dentro de los maletines y he protegido el espejo secundario del telescopio una vez montado porque, vamos, lo ha chopado todo, incluso el coche por fuera. Y, bueno, ha durado bastante esa nube de extrema humedad, pero todo eso es pasajero. Y ya ahora, a las 12 en punto de la noche, ya se nota como la humedad ha bajado sensiblemente. Ha bajado de ese 98 a 80 u 81% de humedad relativa. Ya se van secando las cosas. Y, bueno, la particularidad es que, pues, bueno, la luna nueva fue hace unos 5 días aproximadamente y, entonces, pues, está creciendo, está creciente y la luna se pone hoy a eso de las 12 y 5, 12 y 10 se pone sobre el horizonte. Aquí tardará un poco más. ¿Por qué? Pues porque el horizonte por donde se va a poner la luna, desde donde estoy yo, es negativo. Entonces, estará un rato más, un rato extra, manchando el cielo y estaré, pues, un rato más con los fondos del cielo un poco más lechosos que si no estuviese. Muy cerca de la luna, abajo a su izquierda, tenemos Júpiter. Por supuesto, ahora no es observable, pero nada más montar el telescopio, le he echado un ojo y nada, ahí estaban tres de sus satélites a simple vista. Bueno, a simple vista no, por el buscador, por lo menos, sí. Y, bueno, pues esa es la situación. La situación es que, pues, no me puedo acercar excesivamente a los horizontes porque, pues, hay mucha partícula en suspensión y eso hace que la capacidad de reflejar luz no deseada sea mayor. Y, bueno, la temperatura ya lo he dicho, me esperaría que desaparezca la luna para hacer medidas de oscuridad del cielo y esas cosas. Tenemos a la cacerola de la osa mayor poniéndose recta, vamos, erguida. Tenemos al sur, bien centrado al sur, a Escorpio y a Sagitario, la zona central de la Vía Láctea, donde más contrastadas son las nubes galácticas. Y, bueno, pues, en los primeros compases de observación veré si es posible seguir un plan de observación u otro. Así que elegiré una lista de objetos u otra en función del sin, de la oscuridad y eso. Y, bueno, pues, lo que he dicho, en los primeros instantes no podré ser muy exigente porque el cielo no es excesivamente oscuro, pero habrá que hacer un poco de rodaje. Venga, nos vemos ahora. Hola. Siendo la una menos cuarto ya y después de haber estado mariposeando un rato por objetos aleatoriamente y después de haber comprobado que, bueno, pues, el zinc tampoco es tan malo como aparentaba que iba a ser, al menos de momento, pues tenemos una humedad que va ascendiendo pese a que, de momento, no hay nada que se empañe. No se nota en la imagen la humedad del ambiente, o sea que no hay ningún problema con ello. La temperatura, pues, es de unos 19 grados y ya hechas las primeras medidas de calidad del cielo me da un valor el aparato este de medir la oscuridad del fondo de 21,4. Y, bueno, tengo por aquí una listita de objetos que, bueno, no están muy relacionados entre sí, pero están bien situados en el cielo. Hay una variedad. Y el primero que me ha dado por observar es una galaxia en el cochero, en bollero, en botes, vamos. Es la NGC 5676. Y, bueno, NGC 5676 es una galaxia espiral, aunque no se nota en la imagen. Esta en el cochero, como he dicho, tiene una magnitud de 11 y pico, 11,2, 11,9, depende de a quién le preguntes. Y está semiladeada hacia nosotros. Las dimensiones son de 3,7 por 1,6, para hacernos una idea de su inclinación hacia nosotros. Es pequeña, de un brillo superficial bajo, pero, vamos, se ve al ocular sin ningún problema. Al buscador no se ve, ni, vamos, de ningún modo. Y, bueno, la he localizado primero con el ocular que me da 83 aumentos aproximadamente. Se veía pequeña y pedía más. Le he metido el doble y, aún así, pedía más. Esto, como siempre, pues es un riesgo porque a altos aumentos, a 271 que le he terminado poniendo, hay el riesgo de que ya perdamos la definición, pero, bueno, siempre se prueba y, ante una imagen catastrófica, se da un paso atrás y se vuelve al aumento anterior. En este caso no ha hecho falta. Si bien es de verdad que he ganado en tamaño y no he ganado excesivamente en detalles. Está a unos 42 grados por encima del horizonte. O sea, a una altura, pues, bastante maja para tener una imagen potable. He partido de Alcaid, que es la estrella del extremo del cazo de la Osa Mayor. De ahí he derivado hacia arriba, hacia ese grupito de estrellas al que llaman Aselus tertius, Aselus secundus y Aselus primus. Parece extraño, pero enseguida, cuando vayáis y lo busquéis en un mapa, reconoceréis este grupito de estrellas. Y, bueno, fijándome en esta última estrella que acabo de mencionar y tomando referencias en mi buscador, la galaxia debía estar en el extremo del buscador, de mi buscador de 8x50. Y, bueno, no he tenido más que derivar el telescopio hacia allá hasta que me la he encontrado. Y, nada, es tal como me esperaba. Tiene un núcleo estelar, un núcleo puntual, que aparece y desaparece. Y, bueno, es una galaxia de estas que no tienen un borde definido, sino que, conforme te alejas del núcleo, se va diluyendo en el espacio. Uno cree apreciar que, bueno, tiene alguna irregularidad, no interna, porque no soy capaz de ver irregularidades internas, salvo la escalada de brillo conforme te acercas al centro, sino irregularidades en su silueta. Y es que, pues, a veces me parece ver que es más alargada en un sentido que en otro. Confirmarlo, pues, no lo sé. También hay que practicar mucho la visión periférica. Y, bueno, hay que tener cuidado al acercarse a esta zona porque hay unas cuantas galaxias parecidas. Tal vez esta, la 56-76, sea la más potente y la más evidente del grupito, pero hay unas cuantas con las que nos podemos tropezar, siempre y cuando estemos, pues, observando con un telescopio con la suficiente potencia para captar holgadamente galaxias de la magnitud 11, 12 y una cosa así. Y, bueno, ¿qué se mueve por aquí? Pues, 56-76 es la que estamos viendo, pero también nos podemos tropezar con alguna más débil, a la que no he sido capaz de verle núcleo. Tampoco sé si es que le he dedicado muy poco tiempo, que es 56-73 y 56-60. Y luego hay una tercera en Discordia que se llama 56-89, que acabo de observar hace un momento y que paso a contar sus detallitos. En el GC 56-89, también en Bollero, en el cochero, acercándonos más al centro de la constelación, o sea, alejándonos de la osa mayor, de las estrellas de referencia que he utilizado para llegar hasta aquí, bueno, tiene magnitud 11,9, prácticamente 12. Las medidas son 3,7 por 1,0, eso quiere decir que está más ladeada que la anterior y eso se aprecia a primer golpe de vista, cuando la he localizado con el ocular de 83-82 aumentos, ha quedado patente sin necesidad de utilizar visión periférica, que era, bueno, no una galaxia de canto, pero sí una galaxia lo suficientemente ladeada para que hubiese una gran diferencia entre el diámetro corto y el diámetro largo. Aparte de esta particularidad, bueno, que es muy común en muchas galaxias, se le aprecia un grano central, el núcleo a veces me pega flases de puntualidad, utilizando visión periférica, y con esa visión periférica, pues es como crece esta galaxia en sus puntas, que están orientadas en dirección este-oeste. Y bueno, esto de lo que tengo que decir de esta galaxia. En botes todavía quedan muchos objetos interesantes, incluso galaxias, pero se hunde cada vez más en el horizonte, esta última galaxia la he visto a unos 38 grados o 35 grados sobre el horizonte, y no es plan ver objetos tan débiles ya acercándose peligrosamente a la zona medio cre del cielo, que es cerca del horizonte. Entonces decido, pues, levantar un poco la cabeza del telescopio e irme a la constelación vecina, Draco, que está un poquito más alta, y ahí buscar una galaxia que ahora mismo pues la tengo a 40 y pico grados de altura, que ya es un poco más, sigue estando por debajo de la mitad de mi cielo, pero quería echarle un vistazo porque no he podido desde el año pasado. Y bueno, la galaxia elegida en la constelación del dragón es NGC 5907. 5907 no es más ni menos que la famosa galaxia de la astilla, y bueno, pues es muy alargada. Aquí le ponen unas medidas de 1,7 de ancho por 11,5 de largo. En otros sitios pues varía un poco, 12,6 por 1,4, depende de, pues, desde hasta donde se considere que llega el brillo de los brazos, pues tiene una medida u otra. Visualmente pues era menos, era menos de 10 incluso, pero se ve alargadita, se ve bastante alargadita y parece como que los bordes de la galaxia quieren tocar los extremos del campo del ocular. Bueno, la magnitud es de 10,3 y bueno, es bastante brillante. Para localizarla, pues yo la he localizado por estrellas, pero es posible que la forma más fácil sea localizarla a través de otra galaxia mucho más célebre que está al lado, que es M102, la galaxia del Molinillo, si no recuerdo mal cómo se llama. Es una galaxia, pues, que tiene una magnitud de cuánto, de no llega a 10, 9,8 o 9,9. Es bastante potente y, bueno, vale la pena echarle un vistazo. Yo he ido directamente a la galaxia de la Astilla. Es una vieja conocida y, bueno, es evidente que no se ve a través del buscador, pero con el ocular de 82 aumentos, 83, vamos, uno se la encuentra claramente, aunque no contundentemente. Hay que verla un poco para comprender esto. Desde luego todo depende de la apertura del telescopio que estemos utilizando y del entorno, por supuesto, no es lo mismo un cielo mediocre que un cielo perfecto y todos los cielos intermedios pues influyen. La apertura del telescopio y, bueno, pues un poco todo. Una vez localizado, yo propongo sentarse al pie de telescopio, sentarse al ocular y dejar ahí minutos y minutos que la luz se acumule, que la imagen se asiente y recorrerla con todas las técnicas del buen observador, la visión lateral probando zonas del ojo, recorrerla de arriba abajo, ver a ver si tiene grumos internos y si se le aprecia alguna irregularidad o franja oscura, yo no he sido capaz, tal vez porque no tenga seguramente, pero intentadlo, intentadlo. No supongáis cosas, no supongáis que vais a ver o supongáis que no vais a ver. Eso os lo dirán vuestros ojos y no a primer instante, sino después de minutos observando. Que hay estrellas superpuestas, que hay estrellas casi tocando, que hay estrellas en el propio cuerpo superpuestas. Yo aprecio un bulbo central brillante que se va haciendo más brillante conforme te acercas al centro mismo, pero hoy al menos, no me acuerdo de las anteriores veces así de memoria, pero hoy no he sido consciente de ver un núcleo puntual, un núcleo estelar. Se alarga mucho la galaxia, tanto a un lado como a otro, se aleja mucho, y no he sido capaz de ver ninguna diferencia entre un lado y otro. O sea, yo creo que alarga perfectamente igual hacia un lado que hacia otro. Esto debería ser normal, pero hay ejemplos de galaxias que no son así, que crecen más por una parte, al menos visualmente, que en otro. Sí que se ve cierta irregularidad que no sabría yo decir o llamar en grumos o cortes o zonas oscuras que rompen un poco la uniformidad de brillo. Y bueno, pues os dejo con ella. Os dejo con ella porque es una de las mayores joyas que tiene la constelación de Draco. Otra es la mencionada M102 y otra es la nebulosa planetaria esta, famosa, de 6543, apodada Ojo de Gato. Una y cuarto de la mañana. La humedad está al 93%, aunque no se ha condensado en las superficies, ni en el papel, ni en la mesa, ni en el telescopio, ni en ninguna parte, afortunadamente. La temperatura a 18 graditos. Llevo chaqueta de plumas. Sí, no por la temperatura, sino porque sopla una ligera brisa que, vamos, que se deja notar en la parte trasera del cuello. El medidor de calidad del cielo me da algunas medidas constantes de 21,4. Y bueno, pues nada, el objeto que acabo de observar hace un rato, durante un rato, esta, pues es vecino del anterior en Draco, pero en la galaxia vecina, en la galaxia, uy, perdón, galaxia no, constelación vecina, en la Osa Menor. Es una galaxia espiral, es NGC 62-17, conocida ya de hace tiempo, pero también hace tiempo no visitada. Magnitud es 11,2, es la magnitud integrada, y es bastante redondita según lo que pone aquí. No ha sido mi sensación al ocular. 3,3 por 3,3 minutos de arco. Bueno, vamos a ver. Nos fijamos en Zeta y Eta Ursae Minoris, trazamos un triángulo equilátero hacia el exterior, y bueno, pues ese vértice imaginario de ese triángulo equilátero encuadra bastante bien el lugar donde está la galaxia 62-17. Es una galaxia débil, vamos, la magnitud de 11 y pico así lo atestigua. Bueno, yo le he pillado unos 44 grados sobre el horizonte, está en la Orsa Menor, por lo tanto es circumpolar, y ahora pues está a una altura media. ¿Y qué voy a decir? Pues eso, que es débil. Tampoco es una galaxia contundente, pero tal vez sea el mejor objeto o la mejor galaxia en esta constelación. El núcleo es estelar, es intenso y es bastante puntual. Y luego uno intenta ver, intenta adivinar una estructura espiral que no acierto a encontrar, pero así a sospechar el sentido del giro. Y aparte de eso, lo más curioso es unos cuantos puntos superpuestos, sobre todo uno, muy cerca al núcleo central, que se asemeja a este en brillo. No es tan brillante, pero se asemeja a este. ¿Qué es? ¿Una estrella superpuesta que ha caído por casualidad ahí? ¿O es una zona de formación estelar brutal que tiene esa galaxia? No tan brillante como este punto que comento, y a la otra parte del núcleo veo varios puntos más. Son más débiles y por lo tanto no los individualizo tan claramente como este. Y como están dispuestos así en línea, pues me hace dudar eso de que haya dado la casualidad de que hayan caído varias estrellas en línea justo en el cuerpo de la galaxia, o sean zonas de formación estelar intensísimas. Bueno, el caso es que están relativamente alineadas y hace suponer o hace sospechar o hace adivinar la existencia de una barra que yo ahora mismo aquí a pie de telescopio y en mitad del monte pues no te sé decir si existe o no. Pero dibujan una supuesta barra. Ignoro. La verdad es que aquí en el papel no me pone galaxia espiral barrada, me pone galaxia espiral. Entonces es una cosa a confirmar. Son unos puntos que habría que ver si son estrellas, si son grumos, entre comillas, de la propia galaxia y si están situados en una posible barra. No es una visión muy contundente, pero llama la atención que en algo tan débil como de magnitud 11,2 haya este tipo de estructura. Unos brazos casi visibles, no digo que se vean claramente, pero se ve irregular este objeto y estos puntos superpuestos. Bueno, se ve sin problemas con 82 aumentos, enseguida se dobla a 185 aproximadamente y uno tiene ganas de más escala de imagen y al final termina poniendo 271, que es como he visto la mayor parte del tiempo esta galaxia. Por supuesto, utilizando mucho la visión periférica. Y bueno, ¿qué más decir? Pues esta cifra que me sale aquí de 3,3 por 3,3, yo diría que se queda aproximadamente en la mitad a la hora de observarlo a ojo con el telescopio. Vendría a ser la mitad, 1,5 por 1,5 o como mucho 2 por 2. Y ya he dicho al principio que para mí no es redonda, entonces le aprecio más longitud en línea con esa hipotética barra que en el eje contrario. Y bueno, es un objeto muy curioso, 62-17 y tal vez el más vistoso de toda la constelación de la Osa Menor. 3 y 5 de la mañana tenemos 76% de humedad, la temperatura se mantiene en 19 grados, bueno, un ambiente perfecto para observar, corre una ligera brisa que, bueno, pues ayuda a limpiar las calores del ambiente y a secar lo que hace un rato largo ya se había humedecido. Buenos datos de oscuridad del cielo también, uno siempre tiene ganas de más, por supuesto, pero buenos datos, eso hay que decirlo. Las imágenes también son decentes, y bueno, las constelaciones van evolucionando, unas van cayendo, las otras nuevas van levantándose por el horizonte este. Ahora el cazo de la Osa Mayor está casi perfectamente horizontal con el horizonte norte. Ya están visibles las pléyades, ya hace rato que habían salido por el horizonte este, pero ahora ya han superado esa zona difusa de cuatro dedos por encima del horizonte y ya están visibles perfectamente. Y bueno, pues yo he abandonado la zona de Osa Menor y demás y he buscado un poco zonas más altas donde la calidad de las imágenes fuese mejor, ya que uno va siempre buscando sitios buenos para observar y ocasiones buenas para observar, pues no es lógico que uno vaya buscando zonas difíciles y a mediana altura o cerca del horizonte. Así que me he ido a El Águila, una constelación muy veraniega y es aquí donde he atacado el siguiente objeto. Se trata de una nebulosa planetaria. Los que tengáis buena memoria seguramente la recordaréis de reportes de observación de veranos pasados. Y bueno, se trata de NGC 6781. Es una nebulosa planetaria de magnitud 11,4 y el diámetro, los diámetros, bueno, es prácticamente un diámetro, es prácticamente redonda, así que es 1,9 por 1,8. Según pone por aquí, tanto en mi listita como en un libro que he traído. Es fácil de ver. Tiene una magnitud de 11,4 que es relativamente brillante y pese a que se reparte por un área de casi dos minutos de arco, pues bueno, es lo suficientemente brillante para que se vea sin problemas siempre y cuando la localices porque no es un objeto de los que se ven por el buscador. La ruta que he elegido para encontrar la nebulosa ha sido irme al corazón del águila, a Delta, a Cuilae y bueno, seguir la trayectoria del ala del ala del águila el ala este en la de la derecha vamos un poquito no sé como unos tres grados o tres grados y poco y bueno, pues enseguida me he tropezado con ella. Es bastante redonda las medidas que he mencionado hace un momento así lo dicen y lo que se ve por el ocular es eso, una nebulosa muy redonda. Si bien es muy fácil detectar, es muy fácil de ver, es casi evidente después de que uno haya permanecido ya poco tiempo al ocular y ya se nota que hay una parte que no está en su exterior que no está muy definida que está un poco deshilachada por decirlo así. Es un borde difuso y es un borde que da al norte. He querido intentar ver la estrella central no me ha sido posible no sé si alguna vez lo he conseguido la verdad es que no recuerdo ni siquiera haberla buscado he mirado aquí en los datos y sale que la estrella central es de magnitud 15 eso es mucha magnitud no porque la magnitud 15 sea imposible sino porque esa magnitud 15 tiene que luchar contra el brillo de la propia nebulosa o sea esa estrella esa magnitud 15 no está rodeada de oscuridad sino está rodeada de brillo y como ya sabéis pues nosotros vemos detectamos las cosas por diferencia de brillo así que esta magnitud 15 pues equivale a bastante más yo creo que magnitud 16 me quedaría corto así que he creído ver en algún momento y no lo confirmo porque no lograba situarla o situarlas en alguna parte concreta de la nebulosa una alguna estrella superpuesta superpuesta o en la parte trasera esto nunca se sabe si es por delante o por atrás en el fondo una estrella o alguna algunas estrellas que bueno están en la misma trayectoria y que aparecen metidas en el cuerpo de la nebulosa no he sido capaz de 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 estar de presenciarlas durante mucho tiempo así que pues no doy por vista ninguna de esas estrellas en concreto sé que existen sé que en determinadas circunstancias o con determinados telescopios sí que se ven pero no ha sido el caso mío de esta noche y la verdad es que ahora mismo no me acuerdo si lo he conseguido otras noches bueno la parte ¿qué tipo de nebulosa es? muy redonda como he dicho antes y no llega a ser ni una nebulosa anillo ni una nebulosa de brillo constante es un intermedio tiene una especie de vacío pero es un vacío muy poco acentuado en el centro es más oscura pero para dar para darse cuenta de esa oscuridad hay que permanecer bastante tiempo con el ojo en el ocular usando la visión periférica y dedicando tiempo y bueno todas esas cosas que sabéis ahora mismo desconozco si esta nebulosa tiene apellido si tiene algún apelativo algún apodo pero vamos vale la pena verla echarle un ojo a esta nebulosa planetaria en el corazón prácticamente de la constelación áquila 4 y 10 de la mañana una agradable temperatura de 10 y 8 grados la humedad relativa 76% me pone por aquí la oscuridad del cielo va mejorando porque estamos a altas horas y es a altas horas cuando bueno pues más alejados estamos tanto del del amanecer como del del atardecer estamos en medio y es cuando más se nota esa oscuridad de aquí hasta las 5 de la mañana luego empieza a aclarear poco a poco y bueno qué decir pues he estado dando una una vuelta por los objetos más interesantes de la zona alta en la que estaba en el último pues eso hace una hora una hora y algo lo que os he contado antes de la nebulosa planetaria esta de la constelación del águila pues bueno en el águila aparte del cúmulo abierto M11 ese cúmulo abierto tan cerrado en la parte superior en la estrella Taraced bueno detrás de la estrella Taraced hay una nebulosa oscura que es uno de los objetos más que más me gustan a mí pues ya que no son contundentes ni ni siempre podemos permitirnos el verlos bueno pues hay una nebulosa oscura pues muy vistosa que es la triple E perdón no es la triple E es la E o la triple cueva la triple cueva del águila esta nebulosa está enumerada en el catálogo Barnard de nebulosas oscuras con la entrada 142 y 143 tiene dos entradas independientes y bueno las nebulosas oscuras son muy me parecen a mí muy atrayentes porque uno se supone que está mirando a un fondo negro y sin embargo se encuentra de repente con una mancha negra sobre lo que ella creía que era negro una extraña ausencia de estrellas y bueno pues estos son nubes moleculares que vamos tapan u oscurecen el fondo de todo el universo que tienen detrás absorben toda la luz que vienen de allá entonces son particularmente atractivas por ese motivo son manchas negras en el cielo no manchas brillantes resulta paradójico y bueno son a mí me parecen hipnotizantes sobre todo estas tan potentes como la triple E de Tarced en las que pues tienen están bastante está bastante definida esta nebulosa oscura normalmente no tienen los bordes tan definidos se van se van haciendo borrosos poco a poco pero en esta por ejemplo se puede seguir bastante el contorno y se puede saber dónde empieza y dónde termina la nebulosa y bueno esto ha sido uno de los objetos que he estado observando enseguida he migrado de constelación y me he ido a Cygnus al Cisne o Cruz del Norte y ahí he estado un poco pues otra vez mariposeando en la nebulosa de Norteamérica en EGC 7000 y en la vecina del Pelícano también una zona que está esculpida por nebulosas oscuras estamos en plena Vía Láctea estamos mirando de canto hacia pues nada hacia el interior de nuestra Vía Láctea y en una zona tan poblada el fondo estelar tiene un brillo propio un brillo bastante relativamente alto ¿vale? y de repente hay una ausencia de estrellas o ausencia de brillo muy delatadora y estas ausencias o presencias de ese brillo pues hacen que aparezcan nebulosas o zonas bastante atrayentes y una de ellas es la famosa nebulosa Norteamérica o NGC 7000 el nombre es porque su forma se parece bastante pues al principio del continente norteamericano con ese Golfo de México con esa península del Yucatán incluso algo parecido a la península de la Florida parece un poco exagerado pero se asemeja y bueno luego está la vecina nebulosa del pelícano mucho menos definida aunque sí que tiene una parte que es bastante definida con un corte oscuro bastante abrupto y bueno lo del pelícano yo sí que he reconocido esa figura del pelícano o de la cabeza del pelícano del pelícano en fotografías por supuesto en observación visual es más complicado ¿qué más? dentro del corazón del cisne me he decidido a echar un vistazo rápido a NGC 6888 la nebulosa creciente la he encontrado recuerdo que la semana pasada en presencia de unos amigos en la reunión de aficionados que he dicho al principio de la grabación no la encontré no disponía de los mapas y bueno más que los mapas sí que disponía de ellos pero no tenía la tranquilidad o el tiempo para cercionarme exactamente del sitio donde estaba y no la encontré eso que estaba rodeado de público bueno esta vez sí que me he cercionado bien a través de un mapa de qué estrella de referencia tenía que buscar y la he encontrado no es que sea particularmente escurridiza escurridizo el sitio donde hay que buscarlo pero es una nebulosa que es casi imprescindible mirarla con filtros observarla con filtros porque sin filtros se puede decir que es invisible se puede decir que no se puede observar sin filtros si una vez que la tienes delante con filtro le quitas el filtro pues sí que puedes ser consciente un poco de que queda un residuo de nebulosa ahí pero vamos es difícil constatarlo si no eres muy consciente de dónde estás así que hay que hacer la búsqueda hay que hacer la búsqueda con el filtro ya puesto y bueno pues es una nebulosa famosa muy débil eso sí no voy a entrar en detalles porque no estaba en mi programa pero una nebulosa que he visto crecer con el tiempo no he visto crecer a la nebulosa pero lo que quiero decir es que la descubrí con telescopios más pequeños con mi vetusto Newton de 250 hace ya más de no sé 10 años 10 años no 15 años y conforme he cambiado de telescopio a mayores aberturas pues la nebulosa ha ido creciendo y ha ido abarcando zonas más amplias de las que yo era consciente con el tubo de 250 salté a un 300 posteriormente y actualmente tengo un 400 y la he visto por un 500 por un 600 no recuerdo haberla visto pero por un 500 sí y vamos abarca una zona más amplia y muestra muchos más detalles por supuesto bueno dicho esto mi objetivo primero de la lista de objetos a observar en esta constelación del cisne o Cygnus es una nebulosa planetaria una nebulosa planetaria que se llama NGC 7008 los he nombrado ya el pasado alguna vez me estoy repitiendo en muchos objetos no estoy nombrando ningún objeto muy nuevo y bueno esto es una nebulosa planetaria que está en la constelación del cisne pero está fuera del cuerpo del cisne es decir es casi colindante con como se llama esta constelación Cefeo está muy cerca de Cefeo no andará muy lejos el límite provincial o el término municipal de Cefeo pero vamos está eso está muy lejos de lo que es el cuerpo principal que conocemos como el cisne muy lejos de Deneb ¿qué decir de esta nebulosa? pues es una nebulosa de una magnitud casi 10 9,9 me pone aquí y tiene unas dimensiones de 98 por 75 segundos de arco esto de 98 pues es más de un minuto y pico y esto de 75 pues también es un minuto y pico aquí sale en segundos de arco pero bueno y a ver qué decir es una nebulosa con mucho contenido da para rato observarla es pequeñita no es muy grande no es la Dumbbell M27 pero da de sí da de sí y os aconsejo que le echéis una visita si la encontráis porque no tiene muchas estrellas cercanas los que disponéis de GoTo o localizadores automáticos pues sí que podéis haceros servir de estas inventos los que no pues hace falta un poco de paciencia para encontrarla porque no tiene estrellas cerca muy cerca que sirvan de que para que de salto de estrellas sea muy fácil de encontrar aún así al segundo intento o al tercero bueno la encontráis seguro bueno leyendo aquí un poco de literatura me pone que esta esta nebulosa planetaria inscrita dentro de un parche de de nebulosa oscura una nebulosa oscura de 5 grados de área y está a apenas un grado de el límite o el borde con cefeo resulta que tenía he dejado puesto el filtro nebular estaba viendo las nebulosas anteriores que he mencionado con el filtro nebular y lo he conservado para esta nebulosa y la he observado directamente con el puesto primero con 82 aumentos he querido más tamaño lo he aguantado y al final he metido 271 aumentos y con el filtro pues también se ha visto la he estado observando estupendamente bien el ocular de 271 es de pulga de cuarto y eso me ha permitido utilizar un filtro que no uso nunca porque precisamente es de esa medida el estándar pequeño el barrilete de pulga de cuarto normalmente utilizo el filtro NPV que si estáis familiarizados con el tema esto de los filtros os sonará es bastante popular y lo tengo hace ya más de 10 años y bueno este filtro el otro filtro del que hablo el olvidado el pequeño es un filtro oxígeno 3 de la marca Lumicon y bueno pues me ha gustado también la comparación no considero que uno sea mejor que otro pero uno mostraba la nebulosa de forma ligeramente diferente al otro lo suficiente como para que valga la pena utilizar los dos filtros alternativamente y bueno de vez en cuando quitar los filtros y ver cómo se observa la nebulosa sin ellos al final vale la pena poner filtro porque oscurece el fondo salen zonas internas que no son bien visibles sin filtro y con filtro pues salta a la vista y se aumenta el contraste interno también lo malo entre comillas de los filtros es que suelen matar las estrellas y esta nebulosa pues uno de sus detalles es que tiene una buena cantidad de estrellas superpuestas o estrellas a su través nunca sé si están delante o detrás y con el filtro pues esas cosas pues no son tan evidentes las estrellas más débiles tienden a desaparecer además de que les aporta un tinte un poco artificial normalmente las tintan un poco de verde este filtro NPV el grande la suele pintar de magenta un poco extraño el color de las estrellas pero vamos para observar las nebulosas en sí vale la pena hacerlo con el filtro permanentemente puesto no me tengo que desgañitar definiendo la nebulosa porque tiene un apodo que aunque desagradable lo lo define bastante bien y es nebulosa del feto evidentemente parece la nebulosa parece un feto de un pajarito o de algún mamífero quien sabe es un animalito enroscado de acuerdo tiene ese vago aspecto una de las estrellas que están visibles dentro del cuerpo de la nebulosa está en su centro geométrico aproximadamente y esto hace pensar o me hace pensar que debe ser la estrella central aquí no me lo confirma una nebulosa donde pasar un largo rato mucho detalle interno una figura reconocible muchas cosas que ver mucho que disfrutar así que ida por ella bueno un objeto para variar distinto de los demás es el cercano al anterior objeto es cercano al anterior objeto y es una estrella se llama Mu Cefei es la estrella granate de Herschel es una de las estrellas con el color más característico el color más intenso el color más evidente de las que hay en el cielo así que es verdad que a simple vista no porque es una estrella un poco de segundo nivel en cuanto a brillo tiene una magnitud visual de 4 4.0 según me pone por aquí entonces a simple vista no se aprecia el color hay que verlo a través de un telescopio un instrumento unos prismáticos también valdrán y además unos prismáticos no lo he probado yo porque no los tengo aquí pero es muy probable que se aprecie mejor el color en unos prismáticos que con un telescopio en telescopios pequeños se aprecia un color rojo o granate como lo definió Herschel bastante intenso en telescopios de mediano tamaño se ve un color amarillo naranja y en en mi telescopio se ve un color dorado con tonalidades un poco más tostadas pero un color dorado lejos ya del granate este que dice Herschel así que cuanto más pequeño el telescopio paradójicamente más evidente su color así que aquí tenéis una estrella objetivo para echarle un vistazo en cuanto podáis porque bueno pues eso es el principal atractivo y único por supuesto de esta estrella Mu Cefei también tiene el nombre de Herakis pero bueno con esto no nos dice nada está en Cefeo en la estrella Mu y mejor apreciarlo cuando está alto en el cielo y eso es ahora desde agosto en meses sucesivos es una estrella circumpolar y pero bueno cuanto más cerca de nuestro ceniz esté cuanto más alta sobre el horizonte pues más evidente será este color es una estrella variable según me parece pero no sé decir en qué magnitudes varía es una super gigante roja y aunque la magnitud aparente la hemos dicho no es muy allá es de 4.0 visible a simple vista pero no especialmente reseñable es una de las estrellas con mayor brillo intrínseco de la galaxia está justo al lado de una región nebulosa en Cefeo que tiene por nombre IC 1396 y que está al ladito de hecho mirando en una carta celeste esta estrella con el área de la nebulosa vecina casi se tocan y bueno pues yo no soy muy aficionado a las estrellas sencillas a las dobles o tal pero incluso si hay estrellas individuales que sin estar asociadas en grupos ni en cúmulos ni en racimos ni en asterismos vale la pena visitarlas y este es un muy buen ejemplo Mu Cefeo bueno cinco y cuarto de la mañana 64% de humedad 20 graditos y nos disponemos o nos hemos dispuesto a ir a la constelación de Acuario y en la constelación de Acuario entre muchas maravillas que tiene esta la nebulosa planetaria Saturno se llama así por su aspecto en algunas fotografías y y muchas veces a través del ocular también tiene un aspecto que recuerda al de Saturno a bajos aumentos yo le aprecio una tonalidad un color azulado la mayoría de las nebulosas le percibo un color verde a esta le percibo un color relativamente azulado bueno la magnitud es de 8 y tiene un diámetro de 44 segundos por 23 segundos esto de aunque es redonda relativamente redonda esto de que un diámetro un joder un diámetro mida 44 casi el doble que el otro se debe a este a las dos puntas que le salen por ambos extremos y que asemeja a los anillos de Saturno y bueno qué decir no no como como habréis estado acostumbrados a oírme decir que el sur siempre lo tengo relativamente contaminado y qué tal pues no puedo utilizar nunca muchos aumentos aquí he utilizado en esta ocasión 165 y no he conseguido ver ni los entornos de las estrellas que hay alrededor ni la propia nebulosa con unos contornos muy muy nítidos entonces eso no me ha animado a meter más aumentos para ver si veía detalles como sí que recuerdo que he visto alguna vez pero vamos en muy contadas ocasiones entonces no he podido profundizar y ver que al extremo de esos penachos de ese anillo a cada lado pues tiene un ligero ensanchamiento estos detalles tan finos se ven a partir de unos 200 aumentos aproximadamente y yo me he quedado un poco lejos de eso la imagen no es lo bastante nítida como para permitir que esos aumentos valgan para algo aún así es una planetaria curiosa por estos dos penachos que le salen a lados opuestos y os animo a que vayáis a por ella nebulosa saturn ngc 7009 en acuario bueno según veo por aquí creo que la grabación se me está yendo un poco de las manos así que voy a reseñar un objeto más y seguiré observando pero creo que dejaremos la grabación por aquí porque si no esto se va a hacer insufrible dejando de lado las constelaciones más sureñas más cercanas al horizonte visto el éxito con la nebulosa anterior pues vuelvo a las zonas altas del cielo vuelvo a la constelación del cisne y en esta ocasión voy a la celebérrima nebulosa planetaria parpadeante NGC 6826 el apodo este de parpadeante le ocurre por un fenómeno no diría que bueno vamos a llamarlo un efecto óptico pero que se produce dentro de nuestro propio ojo debido a la propia fisonomía de nuestro propio ojo bueno lo sabréis si habéis oído un poco de objetos del cielo bueno esta es una nebulosa planetaria bastante célebre de la que habréis oído hablar bueno ese fenómeno es que es una nebulosa planetaria normal y corriente redondita con una estrella central y se da la circunstancia de que la estrella central brilla lo mismo que el conjunto de la nebulosa que vamos el brillo promediado de la nebulosa y eso causa que cuando estamos mirando directamente a la nebulosa no somos conscientes o casi nada conscientes de ese halo de nebulosidad que rodea la estrella central y cuando apartamos la vista del centro y nos vamos fuera de la nebulosa es decir usamos la visión periférica la visión lateral pues aparece como por arte de magia con una contundencia inusitada esto es debido a la distribución de las células detectoras de luz en nuestro ojo y bueno pues esta se apellida planetaria nebulosa planetaria parpadeante pese a que hay unas cuantas nebulosas en las que se produce este fenómeno de todos modos yo creo que esta es la más potente bueno llega un momento en que si uno tiene un telescopio suficientemente gordo pues este este fenómeno se reduce puesto que estás captando tanta luz que la nebulosa está siempre presente de todos modos yo con el telescopio de 40 con el actual sí que se me produce este fenómeno no termina por desaparecer del todo la nebulosa ni mucho menos cuando la miro de frente pero sí que ocurre ese fenómeno de ida y vuelta las estrellas de referencia para encontrar la nebulosa planetaria yo cojo el ala derecha bueno el ala derecha vamos a especificar que es la derecha vamos a decir que es el ala que cae más hacia el oeste al lado oeste y en el extremo tenemos a capo cigni a iota cigni a teta cigni y a otra estrellita de un poco de menor entidad que se llama 16 cigni entonces estas dos últimas teta cigni y 16 cigni son las que nos llevan irremediablemente a la muy cercana nebulosa parpadeante esta magnitud de 10 es posible verla por el buscador se ve por el buscador pero claro el tamaño que tiene no es para identificar en el buscador como una nebulosa planetaria entonces hay que poner el ojo en el ocular inmediatamente poner aumentos no demasiados porque a partir de no sé mis 165 a ver 165 o una cosa así ya no ofrece más detalles y le pongo más aumento es una nebulosa que ofrece esa característica del parpadeo que tiene una estrella central muy contundente pero que es uniforme redonda sin aspas por ninguna parte sin hendiduras sin irregularidades y completamente normal así que no tiene nada más que este efecto curioso del parpadeo os dejo voy a seguir nos vemos en la próxima chao chao un inesperado incremento del brillo de fondo del cielo mientras observaba la galaxia de los fuegos artificiales me hizo rendirme ante la evidencia de que la noche estaba tocando su fin y debía darme prisa en recoger los trastos si no quería llegar a casa ya de día las noches en verano saben a poco por cortas pero los cielos despejados hacen más probable que se salga más a observar en esta época esta no iba a ser la última salida del mes de modo que me fui satisfecho con lo observado y aquí terminamos el episodio número 32 para contactar dejar comentarios preguntas y consultas sobre lo hablado en este episodio o anteriores tenéis varios medios a vuestra disposición en twitter estamos en la cuenta arroba luces guión bajo x en el correo electrónico podéis escribir a lucex arroba nestorgm punto com y también tenéis los comentarios en el blog y las valoraciones en itunes o ebox donde podéis poner vuestras opiniones comentarios valoraciones y estrellitas y que son especialmente útiles para darle visibilidad al podcast para esa gente que va buscando programas de esta temática y quiere saber qué opinión les merece a los oyentes como siempre dejo enlaces para todo ello en las notas del programa gracias gracias una vez más por haber dedicado vuestro valioso tiempo a escuchar el programa y nos vemos por ahí fuera